Sí, la verdad que gracias a Dios estamos de nuevo acá, vamos a hacer las cosas de la mejor manera, a enfocarnos en lo que viene y bueno, primero Dios las cosas salen bien. ¿Los partidos donde hay que acostumbrar a la gente a ganar? Sí, creo que los últimos resultados en casa han sido muy fuertes para nosotros, entonces nuestra afición confía tanto que podemos sacar los resultados y bueno, van a ser dos partidos muy duros, pero estamos motivados, estamos conscientes de lo que nos estamos jugando y de nuestros objetivos que tenemos. Dos rivales con características diferentes, pero igual hay que sacar los puntos. Sí, bueno, hoy en día ya no hay rivales fáciles, hoy en día es muy difícil todos los partidos, entonces vamos a estar concentrados para hacer cosas bien. Oscar, y se duce, me imagino que la idea, aunque va paso a paso la historia de estas dos series, pero se duce la idea de jugar ese clásico centroamericano. Sí, en realidad sería muy lindo, entonces bueno, vamos a enfocarnos en el primer partido para estar concentrados, a sacar un buen resultado y a pensar en el primer partido.